¿Qué les parece si presentamos nuestro primer segmento? Y es el segmento que hicimos precisamente en la ciudad de Fremont durante el evento VIP de la apertura de Cinemark Century Teaters en la ciudad de Fremont. Aquí lo tienen. Bueno, y nosotros estamos aquí en la ciudad de Fremont en los cines Cinemark Century Teaters aquí en Pacific Commons. ¿Cómo estás? Estoy con James. Bienvenido a nuestro programa. Sí, gracias. Sí, bienvenidos a toda la gente. Ustedes necesitan visitar el cine, por favor. Tenemos 16 pantallas, son digitales. Es bueno porque la película está muy, muy clara para verla. Y el sonido es perfecto, es digital también. Y tenemos dos o tres opciones para personas. Tenemos un XD auditorium, una sala XD, es gigante la pantalla. Oye, eso es lo que yo te quería preguntar porque yo escuché, nos acaban de dar un tour a nosotros aquí detrás de cámara y estoy que me muero por contarles todo lo que hemos aprendido. Y quiero que me cuentes cuál es la diferencia entre el Next Gen, vimos también el 3D, XD, ¿qué es todo eso? Para gente que no, pues yo no sabía mucho cuando vine acá, ahorita ya aprendí, pero quiero que seas tú quien explique a nuestra gente cuáles son esas diferentes opciones y qué es la diferencia entre uno y el otro. Sí, sí, claro, son preguntas buenas, claro. No, no, hay dos o tres opciones aquí encima. Es posible para ver una película en 2D, 2D. Y es posible para ver una película en 3D también, depende de la película. Un estudio normalmente tiene una película en 2D y 3D, pero es posible para ver ambos aquí. Y los de 3D son cuando te dan los lentes y luego tú te pones los lentes y estás viendo casi que todo se te viene encima, ¿verdad? Exacto, exacto. Y es importante para ver una película aquí en 3D porque tenemos proyectores que son más, más ampliado o son... Son más amplios y más claros también. Son más claros que todos los otros proyectos en los otros cines. Es porque son Barco Projectors, es el nombre de la compañía que hace los proyectores para nosotros. James, entonces pudiéramos decir que ustedes aquí ofrecen lo último en tecnología y lo mejor en tecnología que está disponible en lo que estamos hablando de cines, de las películas. No, es bueno. Aquí, por ejemplo, estamos en el XD Auditorium, y es gigante. La pantalla está muy, muy grande. Es el mejor XD que tenemos en el Bay Area, entonces es muy, muy grande. Va de pared a pared. La pantalla es enorme. Además, los asientos son muy cómodos. Todo está nuevecito también. Son asientos de cuero. Se le pueden levantar las partes del brazo. Bueno, están súper cómodos, súper bonitos. Y el sonido está muy fuerte aquí también. Es bueno. ¿Y qué más? Tenemos un concession stand donde tenemos muchas opciones de comida para palomitas, claro. Eso es bien importante y también te quería preguntar, porque una de las cosas que más me ha gustado a mí de estos cines es que hay muchas opciones para todos los gustos que no normalmente se encuentran en otras salas de cine. Entonces, yo quiero que tú me expliques también así brevemente qué es lo que, por qué es diferente, qué lo hace diferente a otros cines. Es diferente en muchos niveles. El precio, por ejemplo, es posible. La primera hora para una película, todos los días, es el más barato. Es muy importante para las familias para entender esto. Y tenemos un día para los seniors también. Para la gente de la tercera edad también. Tienen los precios más baratos para ayudar a la economía también familiar. Exacto, y tenemos una, no sé, es un programa para los niños durante el verano también. Este programa es buenísimo y es que déjenme les adelanto que es para mantener bien entretenidos a los chiquitines en casa y además que les sale súper barato. Cuéntame de qué se trata este programa del verano para los niños. Sí, sí, exacto. Y es un dólar solamente. Un dólar por película. Un dólar solamente. ¿Y cuáles son las películas que pasan para los niños? Por ejemplo, tenemos Winnie the Pooh y otras películas, por ejemplo, Lorax y los otros vamos a tener aquí durante el verano. Y es importante para saber que vamos a tener una película nueva todas las semanas. Entonces, no es solamente una película, es una película nueva todas las semanas durante el verano. Sí, bueno, pues cada semana va a haber una película diferente de esas películas clásicas para los niños a tan solo un dólar y también tienen un pase que por cinco dólares pueden ver todas las películas durante el verano, las películas para niños en este programa de niños. Sí, exacto. Y tenemos tecnología aquí, claro, que es mejor. Tenemos opciones de comida, es importante para... Y entonces, el punto es, es posible para tener algo para toda la gente aquí. Y sabes otra cosa que me llamó mucho la atención es que vi una sala para celebrar cumpleaños. Eso está buenísimo porque es una excelente opción si usted tiene que planear una fiesta de cumpleaños y no sabe dónde hacerla, pues aquí puede venir a Cinemark. Exacto, es importante para conocer porque hay mucha gente que quiere celebrar los cumpleaños aquí en los cines. Entonces, es importante, es muy importante para las familias también. Claro que sí, muchas opciones para todos. Los invitamos a que vengan y conozcan estas nuevas salas de cine que están ubicadas aquí en Pacific Commons, en la ciudad de Fremont, en Cinemark Century Theatres. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos ha encantado este tour que nos han dado y esperamos que ustedes vengan aquí a visitarlos también. Gracias y bienvenidos. Gracias. 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 Y como pudieron ver, Estos cines están muy bonitos, además súper modernos con todo lo último en tecnología, súper cómodos, bueno, pues nuevecitos y se siente súper bien cuando uno está ahí. Así es que lo invitamos a que vayan y conozcan estos nuevos cines de Cinemark Century Theatres en la ciudad de Fremont. Nosotros con eso nos vamos a una pausa y volvemos con música y con mucha más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!